hey que tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de guide world 2 como siempre no estoy solo en esta aventura me acompaña el señor termi muy buenas hola buenas tardes buenas noches es como siempre que estoy con nosotros bueno que nos toca mapa nuevo terminamos en el vídeo anterior a la ciudad de los de los norm que la dejó el brach y nos vamos a las colinas del caminante bueno bueno eso es que no no es que son mapas grandes eso de acordarse relativo no me lo sé de memoria si es lo que tiene 10 vistas tenemos tenemos la típica misión esta de los jefecillos que ya está activada ya la estoy viendo por ahí dando el follón que tenemos por aquí como siempre nada más empezar siempre tenemos un un explorador que nos puede indicar dónde están las primeras misiones ese punto yo lo tenía activado creo que se activan los primeros puntos de teletransporte se activa si yo también yo también lo tengo activado a ver qué dice no hay muchas son 15 misiones tampoco son esto tiene esta zona verde y luego la nieve hacia arriba exactamente por la escalera que tenemos a la izquierda es donde se ve dónde está la parte más más tocha así de la parte de la nieve y tal de hecho tenemos otro explorador justo ahí que ya nos indica el primer el principio de la de esa parte digamos esto será la parte del tutorial si cogiéramos un personaje de estos creo que era creo que es por estas escaleras para arriba donde nos llevaría yo lo primero que veo es una vista no venga va por ella un punto de interés también por aquí no por el camino este creo que es por este camino sí está ahí arriba de la casa vale a ver cómo poco a poco te vas acordando de las cosas olvídate porque aquí no vamos a coger la vista ni en toda la vida normalmente para acá tiene que estar saltando por la rampa que hay detrás de la casa muy bien estoy casi seguro es que hay como una especie de de sendero esto es una misión coja los huevos esta sí pero lo recoge y luego habrá que entregarlo me parece o hay que dejarlo en el nido hay que dejarlo en el nido no lo sé yo acabo de coger uno ah mira 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 para acá qué pasa que había un cuervo adolescente ay me duele qué pasa ya sabes que yo me interesa bastante de hecho hay varios cuervos adolescentes es que me interesa mucho la búsqueda de animales adolescentes no preguntes por favor por cierto subiendo la rampa llegamos aquí a la estatua del búho y podemos hay un montón de huevo ahí no que es donde nos dan el punto de interés vence a los skills y destroza sus nidos los nidos de los skills no los veo yo por ningún lado estoy cogiendo huevo yo no veo tampoco muchos huevos por aquí no es contrario igual no para llenar la barra se supone que deberían haber por aquí enemigos ah mira mira que cabrones donde han puesto huevos pero esto es de ser muy hijo de puta te dejas caer por un precipicio que hay que no sé luego como mierda voy a salir de aquí pero pero habían cinco esto tira ahí yo he visto cinco ahí ah mira y estos son estos son los nidos de los skills vale si le parece un nido o una castaña pero bueno joder espérate vamos a verlo que ya parecen parecen como tiendas de campaña bueno voy a dejar coger uno de los huevos ya es tontería y te cagas los huevos estos huala venga pelotazo coge un montón normal vale misión completa por mi parte préstale un ojo a la vista esa a ver que le pasa que onda con ella donde la has entregado donde que donde donde la hay que ahora que no pero para coger la vista ya divertido estoy en ello ahora voy a ponerme con la vista la vista imagino que debe de ser desde por aquí arriba saltar desde algún lado hacia la parte superior de la casa porque no he visto yo otra forma desde aquí tiene la pinta es que por aquí por donde está el punto de interés vale si me la tengo que jugar me la juego que es por aquí aquí hemos llegado ahora es como llegamos arriba nuestra amiga la cámara ah si vale vale ah mira como el cabrón se queda mirando que cabrón que eres tú también por favor yo pegando los saltos y tú te quedas en el precipicio viéndome ahí como me la juego estoy viendo lo que estás haciendo buah vale el último salto te lo tienes que inventar sabes o sea eso es imposible llegar ahí físicamente es imposible no se ha cortado las uñas de los pies en meses o el último salto digo he saltado por fe yo tengo un tonto aquí no puedo subir nene me he caído pues normal mucho tonto aquí hoy saltando bueno nos han dado curación potencia hay esencia de la suerte esto es otra cosa inventar esto es una de las cosas hoy voy a dar yo el topazo aquí no te agobies eso eso nos va a pasar a todos me han dado por subir de nivel esencia de la de la suerte esto es es la suerte es un es la probabilidad de que nos den a que el último a que el último te lo tienes que saltar así si parece un poco raro si a que si ah por cierto ha salido la misión esta era una misión secundaria que no me acordaba ahora las estatuas de los búhos nos dan nos dan acertijos si los vamos acertando llenamos la barra esto es una misión son pero no es la de la huevo es otra no es afuera en el mismo en el mismo sitio de los huevos no pero está chulo porque son realmente es bueno estoy pegado ¿estás haciéndola? eh si pero estoy leyendo la primera y me he quedado no se le he dado una así al tuntú a ver es una chorrada es simplemente ir a me muevo sin piernas empujo sin brazos hablo sin palabras agullo sin boca que obviamente el viento oye lo que se dio es muy mal va esto a ver no es tan difícil ahora se repiten pues yo no he fallado ninguna estoy aquí en enrachado ¿y cómo se fallan? ¿qué te salta? ¿por qué? no te dice que o eres muy listo o eres muy tonto básicamente lo que te dicen creo que es el tiempo la sabiduría del cuervo te esquiva piénsalo bien ah mira pues ahí está haberle pinchado ahora este cuervo que dice imagino que esto es el hielo vale la completa yo la tengo ya de oro te anda a oro pero si no habías dicho no voy a acertar ni una no no sé cómo va a pasar si me han dado acertado o no simplemente leerlo ya pero lo que ponía arriba es lo que te lo dice yo estaba diciendo me ponía marcharse marcharse no sé si lo hacía bien o mal claro claro era arriba donde los pone bueno no hay misión pues no resucitamos gente tengo un punto de ruta aquí a la vista sí mamá vamos a coger y vamos al muy bien ahora qué vamos a ir a la esquina a coger la vista el punto y el corazón yo iría abajo abajo sí el corazón y el punto que tenemos ahí vamos a ver el mapa es que no me acuerdo del mapa es que no sé si esto de aquí justo donde está la vista hay montaña esta zona es una zona cuadrada rectangular luego ya sube hacia arriba todo exactamente entonces es que no sé hasta dónde llegamos por abajo que no creo que sea mucho más pero el resto del mapa incluso eso del mapa está hacia arriba claro claro no por eso digo de tirar para abajo coger el corazón este de nivel 5 este de aquí esta misión fue la que hicimos cuando estuvimos probando el juego ¿te acuerdas? para ver si si grabamos en la que tenías que transformarte en pantera este es el primer mapa en el que tenemos que transformarnos para hacer la misión ¿era eso de...? si esta es la de la banda bueno espérate que me estoy metiendo por aquí así es me he metido bien si aquí estuvimos nosotros con otros personajes que ya teníamos probando el juego bien que funcionaba ah vale si aquí mira esta si ¿te acuerdas? si 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 hay que hablar con el chamán estas son unas misiones especiales que no nos había salido todavía ninguna y por ejemplo nosotros hay varias cosas que podemos hacer pero en realidad no podemos hacer nada no nos sube nada la barra entonces lo que tenemos que hacer es hablar con el chamán estos son cachorros no son adolescentes estos son muy pequeños para mí nos dan el punto hablamos con el chamán y aquí con la mano arriba le decimos transformame en una pantera de las nieves y ahora podemos jugar con los cachorros que nos sube un poquito la barra podemos ver arbustos sospechosos le cuñimos al arbusto entonces sale un bueno yo me lo cargo el 2 que bueno claro eso pero no termino termino es lo tuyo no da mucho esto tampoco jugar jugar si da bastante con los cachorros a ver que no se sube con los cachorros arriba yo creo que la otra vez fue donde más donde más subí voy a llegar a los cachorros matar conejos es lo que te da mucho si, si no escucha los cachorros dan un montón los cachorros de 5 soy allí si, ahí en la parte de arriba hay varios cachorros y si juegas con ellos lo que pasa es que no se si podemos sale corriendo el cabronías estoy soplándole yo es que pegamos fuerte ¿sabes? si, si ah no pero ahora los cachorros son los que nos los quitamos si ahora mismo están ya no tienen ganas de jugar las pasas tú por ahí y no tienen ganas de jugar no, lo he cargado en 5 o 6 le he tocado si, bueno pero que también tenemos mella docena aquí de de arrako ¿sabes? son los conejos del caballo bueno, que bonito ¿no cogeras? ahora puedo jugar no te cae un alce de estas cabrón si, no te puede salir hay varias cosas que te pueden no, no el arce es que me ha atacado no sé si la mata también te da si, también te da te pueden salir un montón de cosas solo he podido jugar con uno con el 2 con el 2 picas unas hostias muy, muy recias si, si, si si, si si, si los mojas esto también si, si prácticamente todo lo que me puedas golpear venga venga bicho de mierda yo lo voy a con esto ya tengo un par de subnormales aquí que están todo el rato con los con los estos ahí todavía me queda acabo en 10 con los pasa nada mucho tonto lo dijimos el otro día cuando decimos esto hay mucha gentuza aquí jugando a esto todavía en estas zonas si 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 esto como hacemos amigos gentuza no se que tonto puede ser ahí si que hacíamos joder pero de verdad para toda la vida mira ahora sale el evento ahora que ya lo tenemos prácticamente terminado yo con este tío ya ha quedado el evento que hacía consigue la forma de pantera de las nieves y vete a los dragas es decir teníamos hay que matar a los dragas y los cabullos porque ahora si vamos en humanos podemos matarlos pero creo que lo hacemos o sea creo que no notan nada no es lo mismo se supone que consiguiendo la forma de la pantera de las nieves bueno tú vámonos vamos para el otro lado aquí ya no pintamos nada vámonos seguimos hacia el sur hasta que lleguemos al tope por el corazón que hay abajo que hay una en el 4 si no si lo que no se hay que desbloquear algo de mapa si claro si solamente se nos quedan muchas veces no se nos desbloquea el trozo de mapa cuando hablamos con el explorador lo único que nos enseña es donde están los corazones pero normalmente cuando desbloqueamos aquí no se ven los puntos de interés ni los puntos de ruta ni los puntos de aviones aquí se ve un punto de interés de ruta por ejemplo exactamente y aunque estemos pegados no se desbloquea se desbloquea por área y muchas veces no se desbloquea si de entrada por lo menos asomarme a ver de que va esto si porque luego nos encontramos si prefiero entrar en la cueva mira mira la vista la ves donde a la izquierda pero a la izquierda no ahora si la ves la ves desbloqueas tope pero pero escucha en el quinto carajo que parece que no está ni siquiera en el mismo mapa luego te empiezas a dar vueltas te vas para arriba no te acuerdas que aquí tienes que empezar a buscar las mismas zonas sombradas hostia tú pero es que es caguita eh nada vamos a ver hay un punto que todavía por ahí también me interesa ¿dónde estás? acabo de meterme por la zona central estoy intentando llegar a la vista vamos me han dado bronce en el si vale ahora habría que girar en esta espera espera que se me ha reseteado vale vale si tienes que reiniciar avísame no no se me ha reseteado se me ha salido el juego ya está vale vale ahora cuando entre automáticamente me meterá en el grupo y todo y en el sitio y toda la historia pienso yo si si la última vez fue así si ah vale ya veo el punto de interés que dices tú a la derecha claro que sí colina del caminante a ver si 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 ahí está el punto también de interés ¿no? si me voy a meter aquí metía si más 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 ahora mismo no pero sé que tiene que estar por las tuberías de arriba está aquí está aquí la tubería está mira está tubería para arriba la veo que nosotros besábamos en las juntas de las tuberías pero no pues yo sí pero es que no prometí ese ¡ay! un taponazo había que saltar en la última había que saltar había que saltar qué nuevo y ahora viene este con la montura hace así se teletransporta mira qué gracia tiene entonces para que te metes en estas zonas para conseguir el 100% si tiene una montura épica de esta que 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 vuela y que míralo el tío planeando es que no tiene gracia joder ¿cómo que no? hombre con una montura ¿qué fue usted tiene? está volando el hombre a lo que huele a lo que huele a lo que huele con la oreja se coge un personaje de los tuyos que tiene así también unos buenos pampanos y que huele con la oreja joder que no tiene gracia no es lo mismo bueno nos vamos a pegar un buen ratito aquí ¿sabes? abriendo cueva porque claro estamos viendo algunos puntos aquí dentro de la cueva pero se desbloquea a trozos de hecho esta vista es feísima esto hay que decirlo lo mismo una cosa que la otra a lo que hay al otro lado es que le he visto teleportarse con la hemos venido por allá por allí por un lado por allí hemos venido ah no espérate espérate no es que es más divertido todavía es que solamente se desbloquea la zona de la cueva en la que nosotros estamos si nos movemos si si se cierra no se te digo que por aquí no hemos venido nosotros no no por aquí no por aquí no es que no por ahora Aquí eso sí, tiene que haber un taco, un disparo de cojones, pero... Como los corazones se quedan marcados... ¡Hostia, tú! Pues salimos fuera. Pues entrada por un lado a lo mejor. A lo mejor hay otra entrada más. Por aquí salimos, ¿no? Por aquí salimos, sí. Estoy viendo el punto de ruta ahora mismo que hemos cogido antes. Bueno, por aquí no hemos entrado. No, hemos salido por otro lado diferente, sí. Pero que está el punto de ruta. Pero por aquí arriba estoy viendo... Puede ser que haya otra entrada por aquí. Posible. Aquí hay muchas cosas que no saltan misión. Ahora, ahora, ahora. Vale, voy cargándote al estandarte. Y a los hijos de Svanid. No sé cómo será la forma anórica de decir hijos de puta, pero bueno, no lo sé, no lo tengo claro. Aquí está la otra. Mira, aquí está otra esa para entrar. Sí, ya, ya. Estoy completando la misión, luego volvemos. Ahora hay que liberar a los... Hay unas jaulas de lobos, sí. Se abren... Ola, ala, 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 ala. Pero qué pasa. Anda, venís. Venís tontos. Pero aquí, entrando para adentro... Hay aquí los contos. Uf, cosa mía. Ahí... Hay una... Una cosa que se llama jaula de lobo. No sé si ha sido casualidad o no, pero me han salido así como... Como cinco enemigos, ¿sabes? O seis. ¿Dónde, aquí? Aquí me ha salido una jaula. Y aquí hay... Sí, jaula de lobo, correcto. Bueno... Los lobos... Espera, verde. O sea, no es un... Sí, no, no, no. Cinco tíos. Cinco... Cinco isvani de estos me han salido a mí en esta de aquí del lado. Oh, no. No sé si es casualidad o no, pero joder. Libra los lobos, vamos para adentro. Mira, hay un cofre. Sí. Ah, y el punto... Y el punto lo hemos cogido. Esto no lo quitamos. Gracias a Dios. Panza de hierro y trozo de mapa encantado. Trozo de mapa... Yo tengo dos. Eh... Hay cuatro tipos de mapas diferentes. Esto es examinar... Santuario dedicado al dragón anciano. Muy bien. Esto... Evento. Vale. Yo no he terminado ya la misión. No, yo tampoco. Tenemos... Tenemos un punto a la derecha... Y otro en el centro. Vale, perfecto. Un segundo, un segundo. Vale. Vale, se están materializando a los enemigos, eh. ¿Qué pasa? Lo ha pasado. Lo ha pasado. ¿Qué pasa? Oye, no Cuando estés Esto ya te queda, eh Pero, eh ¿Qué te iba a decir? ¿Aquí abajo o hay más, eh? Vente abajo a la derecha A ver, si lo sé, estoy aquí Esta es la zona para esquivar Para coger el objeto de dentro Eso solamente lo podemos hacer en nuestro mapa O sea, a ver, lo podemos deshacer, pero Bueno, si lo hacemos bien, claro Pero el cofre está abierto Punto donde tardaste Punto de interés, nene Sí, sí, voy a por él Y tío, te vas ni de esto de aquí para... Sí, sí, no, ya Te echo una mano, va bien Es que tengo 500, la realidad, pero vamos Es que no los mato ¿Eh? Es que no los mato ¿Eh? Es que no los mato Te meto la lluvia de flechas, no los mato Te da tiempo, tía, que les pueda, eh Vale, están, ¿no? No, pues sí No Eh... vale, el otro punto Ya es lo único que nos falta de esta parte Sí, bueno Oye, ¿esto qué es? Esto... Ah, vale He visto un adolescente aquí y digo Ah, qué guay Pero no, no No es guay porque era de otra persona Vale, aquí tenemos el inicio de una misión Si la queremos hacer Igualmente es la que lleva a las cuevas Es muy probable Eh... Vamos a cruzar el charco Sí, me va a cruzar el charco De abajo a arriba mejor Mira, misión Cuatro de dracos robados 3 de 10 Que habrá que matar... Que habrá que matar dracos, digo yo, ¿no? No Aquí hay como... Aquí hay unas cosas para coger Que son unas llaves encima No lo hay en el suelo Que tienen aquí como unas tuercas Pues no las puedo coger Eh... Y de hecho, no lo puedes ni marcar Impide que lo... Ah, no, espera Quedamos liados, queda al revés Se lee bien A ver, tienes que protegerlas, ¿no? Tienes que protegerlo Vamos a acabar de salir otro evento Más... Mira, ahí está un ladrón grau Simplemente quedarnos custodiando Vale, 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 vale Tú siempre a palos Tú siempre lo resuelves todo a palos Hay que robar los huevos, hay que robar los huevos Claro Y tenemos otro evento de minotauros por aquí cerca Es por donde venimos A esto le quedan 15 segundos Por aquí no viene nadie Hay un par de frikis más por aquí con nosotros Nada, es que hay unos flipadillos Que están por donde se supone que vienen Los... Los graul Están ellos por ahí Va, bronce Un vergonzoso bronce Vamos, anda Fjordograwl Que tenemos... Nada O sea, una misión y un punto Si Como corren estas con los dinosaurios, eso, eh Podríamos haber hecho el 100% del mapa en 10 vídeos Eh, yo estoy aquí muy mosca, eh Mira que cueva, Termi Date la vuelta Lo estoy viendo allá al fondo así En el mapa así como una... De hecho hay dos Justo al lado del corazón hay otra cueva más Se ve la entrada así de otro color Bueno... Oh... Elemental de hielo Madrigueras Y con puntos de interés Tiene puntos, eh Hijo de puta este mapa, eh Vamos a correr, a dar vueltas para buscar los puntos, la verdad No hombre, de momento lo estamos... Lo estamos localizando bien A ver si... Y alguno se nos pasará Hombre, ya, claro Ya vamos despacito para... Para verlo todo Ya... Ya es que aumentamos con el... Con aquella cueva que nos dejamos En el... En el otro En las de... En las llanuras Y no tardamos mucho tiempo, eh Y no tardamos mucho tiempo Ahí está el punto Y ahora imagino que continuaremos y saldremos por el otro lado Si esto fuera... Yo también Espero que esto vaya así Y pasamos... Ahora pasamos... Un cambio un poquito brusco, para mi gusto, pero bueno La caverna de hielo aquí aún A esto donde están los Grau Se sale por aquí, ¿sabes? Seguro... Ahí camino... Pues no sabemos por donde yo decía ¿No? No Al lado del corazón hay un... Se ve clarísimo A lo mejor tendré que hacer la... Yo si es la que ya he visto Entra por aquí y hay que vea otra Si es la misma A ver, yo no sé la que te he dicho que hay Hay otra más Al lado del corazón, a la derecha Se ve... Se ve el... El puntito blanco Ah bueno, pero eso no se ve... Mira, por aquí estoy viendo rastros Seguro que tiene que ver con la... ¿Lo he perdido? No, está bien O sea, mirad No me deja, no El suelo está lleno de marcas de pezuñas Es que no hemos entrado todavía Ahora Vale, hay que matar Grau O sea que... Vale El fijo demoníaca Borrar las pinturas Destrucción de fije Y destrozando... Y destrozando las ofrendas No sé qué No sé qué ofrenda Es la cueva Pues... Me hay que darle mucha cuenta O sea que... Fíjate cómo está la cueva ¿Pero parten calaveros o algo o qué? Va a ser un problema Si hay una forma de decirlo Los... Los... Los estos que explotan Los barriles estos Los... Las ánforas estas Son... No nos las quitamos, ¿verdad? Estas ofrendas expiatorias no... Ah... Aquí siempre hay algo que nos quitamos Hay que borrarla tarda un montón de tiempo Si es para cada uno de nosotras Es independiente Pues mira, eso que nos llevamos Tarda bastante Pero bueno... Eso si nos lo quitamos Voy, voy, voy delante tuya, claro De todas formas lleva... Lleva un montón No sé, más o menos voy a pegar a ti para mí Para no perder muchas cosas Bueno, y también debería de haber... Tontos para matar Acaban de dar dos de plata O sea, un cofre del león negro Que es lo que vale Es solo un tío capullo Cuando hace lo del... Siempre suele haber Alguna de las misiones pacíficas Que siempre lo haces Y siempre la acabo de hacer Ya que hay... Ya que hay otro Vale Hay un punto de vida por aquí, ¿no? Hostia Pues... ¿Dónde? Está dentro de la cueva Está aquí arriba, mira Aquí arriba hay una... ¿Lo ves? Sí, hay una entrada Pero... Se entra por arriba Por aquí no se entra No, no, no Es por... Por fuera de algún... Por algún sitio por fuera Yo que sé Hay un punto de entrada y un punto de vida A ver, estoy viendo tu entrada a otra cueva Más al norte de donde estamos nosotros Pero sería muy cabrón que fuera desde ahí Por aquí abajo, a lo mejor por aquí por el... ¿Pone que es abajo o que es arriba? Abajo... Por aquí abajo Al agua Por aquí por el agua, ¿verdad? Sí, y ante la duda Juega todo el mundo para allá Sí, a los pros Será el momento, el típico momento que hay que ir bajo el agua Cueva bajo el agua, salimos Bueno, el punto lo tenemos Y el punto de vida también Mira, había... Vale, pégale Estaban esperando, no sé si iban dos juntos El gato y el otro Estaban esperando a que viniera alguien Vale Joder Y el ilusión ahí también Joder, estos animales que hay aquí son sagrados Desafío derrotado, ¿no? Así está Y aquí no nos salen los skills Estos son tan por culeros No nos salen agresivos Lo tomamos para parecer sencillo esta zona verde, los huevos No, a ver, de momento no salió nada complicado Eso sí, vas corriendo, te pierdes una... Si parpadeas, te lo pierdes Eh... Vente por arriba Sí, ahí se ve otro punto blanco Se ve otro punto blanco Y se ve que igual la vista se coge desde ahí Ya es... Ya es... Deformación Mira, estoy viendo la vista Muy a lo lejos Pero la estoy viendo Si, pero lo que digo es el punto blanco ese que se ve ahí Es una cueva ahí Sí, el punto blanco de esta cueva De aquí Que está petado esto de Jotun Sí O sea, los gigantes de hielo Dice la mitología nórdica Los que viven en Jotunheim O sea, es cuando te pones un día de estos Con el... Con la expansión del Titan Quest Sí, ¿no? Que no la has visto todavía Que va, que va Bueno... Ah, hay un cofre, José Jeje Y aquí otra cosa pone... Ah, mira, aquí pone símbolo de Crestdor Pone arroy... 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 Te he visto muy atrás y que ya que estabas abriendo el cofre El cofre es un trozo de mapa Me he mandado a mirarme Me he mandado a un teto Y esta gente que está aquí sabe lo que está haciendo Intentando conseguir logros ¿Logro de qué? Porque hay logros en el juego en plan Mata 100 Jotun Mata 500 Jotun O sea, lo que te digo yo A lo mejor hay un día que se junta y le dicen Venga, vamos a matar Jotun Y se van a un sitio donde saben que van a salir Y... Y empiezan a hacer la... A ver, que es lo primero que se me ha ocurrido, ¿sabes? Mira, pues es por aquí ¿Ves tú? ¿Ves tú? Bueno... Si, si es por aquí, es por aquí Estoy llegando Tranquilo Si, ¿no? Va a tener que llegar una vez sabes que es por aquí Pues yo creo que por el otro lado ni se podía llegar, ¿eh? Espérate, ahora viene la tontería que no encontramos Ahora, ¿para qué? Encontramos... Pues estamos viendo la entrada a otra cueva, ¿no? Sí La que está justo debajo de nosotros Templo... Es que en el mapa 1.15 hay distintos templos ¿Te acuerdas que había en la ciudad Estaba el albergue del oso El albergue de... Sí, 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 sí Este es el del oso Pues este es el del oso El otro del cuervo Vale, los grifos no dan... Por aquí te puedes tirar, pero va a ser que no Sinceramente no creo Desmonta las trampas para osos, obviamente Da caza a los tramperos Svanir Aquí esto de los árboles sospechosos Quita los símbolos Svanir y alimenta a los ocernos Casi seguro que va a ser casi todo dentro de la... Dentro de la cueva, ¿eh? José, ¿te has caído? José se ha caído Muy fuerte, además No, hoy vamos a tener fiesta, me cago en la puta Sí, eso parece, sí ¡Se ha ido la luz! 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 Es que no me ha dado tiempo a avisártelo Luego tendré que revisar el vídeo A ver cómo ha quedado Pero... Cuando se llama... Cuando hacemos la llamada por Skype El juego se minimiza No me sale... No me sale sobre impresionado Qué pasa en otros sitios Pero sigue grabándose, supongo Sigue grabándose Sigue grabándose Creo que se queda como en la pantalla Como congelada Como si no pasara nada Cuando está minimizado el juego Pero bueno Sí, sí, pero está minimizado Es así No te lo digo yo Sí, es que es cuando hace... Como si hicieras un alta oculador Yo lo que no entiendo Es que viene un... ¿Cómo se llama? Un sweet death tone Ja, o qué mierda esto Para la protección de eléctrica Un shai Un shai Un shai, eso Pues qué coño Se va la luz en mi casa Y pierdo... Y se me resulte a todo ¿Te has conectado al juego? Termín No, estoy conectando Vale, vale, vale Es que estamos de mitad De un evento que te vendría De puta madre Para subir la misión Porque no están invadiendo Svanit Entonces lo primero que tenemos que hacer es... Darle hostias a todos los que veamos A ver si pudiera ser Hostia, anda que vaya... Vaya grabación Pues mira, para que me pase a mí Que te pase a ti No, no, si está claro Si no... No era mala hostia Pero que estoy hablando Yo si se jode la mía Luego tendríamos que dar toda la vuelta Estoy Seguimos de... Si, si, nada Por aquí Todo lo que vea Los árboles sospechosos Caen tramperos Svanit Hasta apure la misión Aprovecho para montar a todo lo que pueda Que la gente va a ir dando vueltas Prácticamente Esto está liquidado Ya en un barco Bueno, es liquidado, ¿no? Acabo que vulneran a invulnerables ¿Será cabrón? Si, hasta que no empiezan a moverse Son invulnerables Bueno Paciencia Venga Hay mucha gente por aquí Mucha paciencia Yo creo que dentro de la cueva Es donde va a estar casi todo el festival Lo que es de la misión Misión Además que hay un punto Vamos a entrar a la cueva En la cueva Pues se puede meditar Que esto no creo que sirva para nada Pero bueno, yo medito Los símbolos de Vanir Eso se pueden coger Si, la... Eso te iba a decir Lo de los dragones Creo que se puede... ¿Suben un montón? ¿O suben bien? 5% Cada símbolo No pasa del 35 al 39 Ahora aquí ya se han quedado mal Todos tranquilos No sirve para mucho, ¿no? ¿Él? No, no No A lo mejor te voy a dar alguna... Algún... Alguna petición Escúchame, aunque no sean agresivos Esos hijos de Svanis Tramperos Que salen en color amarillo También les puedes pegar Y busca los árboles sospechosos Las trampas para peces también Sí, sí, las trampas, sí Son las trampas Pero lo que más da es el árbol Porque al golpear el árbol Te sale un... Un trampero Agresivo Esos son las trampas de peces que hay en el río Ah, bueno No sé Las trampas de río no Pero las trampas para eso seguro Que yo ya, por cierto, no veo ninguna Vale Aprovecho Y... Iba a decir Y miro Pero no tengo que mirar nada Bueno, queda un trozo así Medio oscurecido encima de... Pero vamos, no creo que haya nada por ahí Voy... Voy a alejarme un pelín Pero... Nada, eh Simplemente hay una zona que está oscurecida Para ver si hay algo o no hay nada Bueno... Te puedo hacer un poquito para allá también A ver... Es simplemente porque Para cuando tú termines la misión Le damos matar y le... Vienen... Vienen minotauros aquí No puedo pegarle Esto tiene que ser de alguna misión o algo Y nos ha... Hay así como una especie de sendero Que no lo veo muy claro por donde está Es por aquí, puede ser Es para... Más que nada para saber si hay algo o no hay nada Si no hay nada, pues... Por culo que hay Me parece que es para llegar a la parte... Un camino para llegar a la parte de la nieve, eh Bueno, entonces... Espérate, te lo digo ahora mismo Tú has hecho ahí... El... El evento Y la ha adelantado Tengo que estar aquí haciendo gilipollas Claro, claro Claro No, es que ha salido Cuando te has colgado Que te ha estado preguntando Termi, Termi, no sé qué Te has caído Y hasta que no... Se ha salido el ordenador Es que se ha... Se ha... Se ha... Se ha... Es que es raro Porque el modem, por ejemplo No se ha apagado Ah... Vale, eh... Se ha afectado la potencia del Scythe Para que el ordenador no lo aguanta No sé Yo en una... Antiguamente en una oficina Teníamos nosotros un... Teníamos... Íbamos por Scythe Y los Scythe Se cargaban O sea... Los teníamos como en carga Era como una especie de batería Entonces cuando se nos iba la... Sí que sí Pero... Sí, sí, pero que no te... No te mantiene... Tendría mejor tendría corriente Pero no me la mantienes O sea... El picotazo Cuando se corta, se corta No lo sé Eso no... El equipo de informática Nosotros no nos dejaban tocar los ordenadores Vamos a ver esto ya Vale, eh... No se nos va a apagar internet La conexión de internet No se ha desconfigurado ni nada Pero si nos va a colorear Se ha ido todo a por culo Y tengo que arrancar ahora, eh... De cero Escuchame, eh... José, mírame Sí Te veo Vale Aquí donde están los dos carneros Aquí hay un cambio Sí, un cambio Es una especie de ascenso Una montaña He desbloqueado la siguiente zona Y parece que seguimos por la montaña Vamos a meternos como por una especie de cueva muy grande Pero estoy viendo, por ejemplo, un punto de héroe Y he visto un par de cosas por ahí O sea que tenemos cueva bastante grande por esta zona Yo digo de dejarlo aquí Cortamos aquí el vídeo más o menos Y haremos unos cuarenta y cinco minutos Aquí hay cueva De momento en la cueva hay subida Sí, pero fíjate bien en el mapa Aquí se te tiene que desbloquear ya Que se pone... Ascenso a no sé qué Sí, por aquí... No, por aquí vas a... El ascenso deja... No, no, no... Pero ahí va a un punto de interés Podemos ir para delante, ¿no? O no tiene nada que ver No lo sé, si luego va a haber salida o no va a haber salida de ahí Estos son... Estos son... Esto es para... Como digo aquí... Sí, por aquí... Esto es para pasar al otro lado Sí, esto es para pasar al otro lado Donde tú dices será por abajo Sí, pues vamos a la del teleport Y ya empezamos desde ahí vamos a coger el punto de habilidad en el siguiente vídeo y lo voy para allá pues esto lo dejamos aquí ya hemos hecho por lo menos la parte más cálida del mapa, también la más cavernosa y en el próximo vídeo ya nos vamos para arriba, para donde hace frío, que es toda la zona nevada del resto del mapa, así que lo dejamos aquí, como siempre esperamos que os haya gustado el vídeo, esperamos que os esté gustando esta partida, Guild War 2 y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo Un saludo